El sol no ha salido aún cuando niña Evelyn junto a su esposo ya están despiertos para iniciar su rutina laboral. Ellos se han dedicado por años a la comercialización de frutas y verduras, por lo que desde temprano él va a comprar la mercadería, mientras ella se queda en el portal para ofrecer productos frescos y de calidad a los habitantes de Nueva Concepción. Empieza digamos el día, él se va a las 12 de la noche a comprar, a la tiendona para regresar acá tipo 5 de la mañana. Yo me levanto todos los días a las 4 y media, nos arreglamos, yo me traigo un carro, él se trae el otro, la cipota se trae el otro y así. Desde esa hora empezamos hasta las 6 de la tarde o 5 y media de la tarde acá, aquí en este puesto. Y es de todos los días, solo el día domingo, solo el día domingo que guardamos hasta las 2 de la tarde. Con las ventas de tortas acá en Nueva Concepción hace aproximadamente 19 años. Iniciar con la verdura, tenemos aproximadamente casi ya para cumplir los 18 años de vender verduras. Iniciamos vendiendo en la calle, al otro lado de la calle aquí era un solo sentido, no, doble sentido era, nos parqueábamos al otro lado de la calle a vender en los carros. De ahí quizás como a los meses de estar con el negocio nos ofrecieron este local de acá, ya tenemos bastante de estar vendiendo acá. Así como a todo emprendedor, a ella se le han presentado algunos retos y dificultades durante todo ese tiempo. Sin embargo, gracias al apoyo de su familia y la fortaleza que ella tiene, ha sabido enfrentarlos y seguir echándole ganas para llevar el sustento de cada día a su hogar. Pero ahora sí nos hemos visto bien afectados con estos agromercados que el presidente ha puesto, pues más que todo donde lo vino a poner, verdad, tal vez lo hubiera puesto en algún otro lado, pues estuviéramos así, porque nosotros dependemos, digamos, del 100% solo de la verdura, no dependemos de alguna otra venta ahorita. Con la ayuda de Dios vamos, digamos, sobresaliendo, porque si aquí no vendemos, pero en la calle él vende, pues los carros, los dos carros que tenemos venden en la calle, gracias a Dios. Si usted es de las personas que le encanta mantener una alimentación balanceada e incluir vegetales a sus recetas, pero no cuenta con el tiempo suficiente para hacer sus compras, puede llamarle para hacer sus pedidos y pasarlos solo a recoger. Pues le invitamos a todo el pueblo de Nueva Concepción y cantones aledaños a que nos visite, en verdad, todos los días hay frutas y verduras frescas y a buen precio, porque ahorita ya estamos comprando, digamos, que un 50% menos que como estaban los precios antes. Y todos los días les invitamos a que nos puedan, verdad, ya sea cuando él pasa vendiendo o acá en el puesto. Sí, en mis redes sociales me pueden buscar como Evelyn Chávez Calles y mi número de WhatsApp es el 69602348. Ahí me pueden hacer pedidos a domicilio, mandamos domicilio de 10 dólares en adelante, lo que es todo el casco urbano. Cada vez que apoyan los negocios locales como el de Niña Evelyn, está contribuyendo con muchas familias del distrito, ya que este emprendimiento también genera fuentes de empleo. Con imágenes de Marcelo Tejada, un informe de Fátima Sandoval para CN Noticias.